Tenemos todavía mucho por delante y creo que podemos aportar mucho, en especial a la ciudad de Moquegua, que es la ciudad que alberga nuestra operación, y obviamente aportar también a nivel nacional. En etapa de proyecto, nosotros hemos llegado a superar el 10% de nuestras compras, han sido locales. En etapa de operación, esperamos superar eso en forma incremental cada año, teniendo en consideración que el local para nosotros es Moquegua, nacional es a nivel Perú. En términos de compras a nivel nacional, estamos en superior al 95% de las compras son nacionales. Obviamente hay mucha tecnología que se trae de afuera, pero a través también de empresas peruanas. Por lo tanto, el impacto en el Producto Bruto Interno se queda en el país, al igual que los impuestos. Hay una serie de mecanismos que a veces son invisibles, pero sí nos corresponde también a nosotros dar visibilidad de todos los beneficios que la industria minera trae al país.